Un aire más limpio para una vida mejor. En Ecopetrol queremos que Medellín respire. Por eso estamos sembrando árboles, construyendo jardines verticales y entregando combustibles más limpios para que la ciudad de la eterna primavera siga brillando. Hoy queremos que sientas esta empresa como propia, porque lo que pasa acá lo hacemos para beneficiar a todo el país. De todos para todos. Ecopetrol. ¡Gracias!